Buenas tardes, estamos en la Retornación de Juegos Pecánicos para el Grupo de Feria, que es la licitación ADCU-LPL-008-2020 para la Feria del Departamento. ¿Se afecta? Sí, tardamos. Hay dos proveedores que están asistiendo, que es Diversiones Roca, representado por Salvador. También viene García Atracciones, que está aquí presente. Y nos llegó preguntas por correo electrónico nada más de Diversiones Roca. Entonces directamente García Atracciones viene como oyente. Sí. Perfecto. Entonces vamos a dar lectura a las preguntas que nos llegaron. Bueno, fueron tres preguntas que vienen en el anexo 2 como se marca en la convocatoria. Y la pregunta número 1 dice, en referencia al presupuesto, es nuestro deseo conocer la cantidad del presupuesto a pagar por la presentación del servicio. Si se hará el pago en una sola exhibición o en varias y fecha tentativa de pago. El presupuesto general es de 1.600.000 pesos, IVA incluido. Se requieren 30 juegos mecánicos con servicio de 6 horas. Y los pagos se puede dar 50% al firmar el contrato, siempre y cuando haya una fianza por medio. Ya sea por fianza o cheque certificado. Y el otro 50% al término de la feria. Perfecto. Pregunta número 2. Es que sí se... A ver. Si mencionas algo de la fianza del anticipo. La fianza, sí. O el cheque certificado. Pregunta número 2. En cuanto al espacio, es nuestro deseo saber si la superficie que se presentará para la colocación de los juegos mecánicos, puestos de la feria, espectáculos y juegos de destreza y comercio. Sí, son 9.500 metros cuadrados para instalación. Y se dan 5 espacios, son 30 espacios de 5 por 5 para el gremio. La pregunta número 3. Existe la posibilidad de que algunos juegos espectaculares puedan tener un costo remunerable a la empresa. Si se cumple con los 30 juegos mecánicos del solicitante, los juegos extras se cobrarían por parte como lo marca la ley de ingreso. Sería como un espacio más de renta dentro del espacio del núcleo de feria. Muy bien. Ya son las preguntas. Les pedimos a los juradores que cerramos un ratito mientras que le hablamos del acta y ahorita lo volvemos a pasar. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a la acta de las juntas de aclaración a la feria de licitación pública local. ADQ-LFS-008-2020 para la contratación de juegos mecánicos para el núcleo de feria Tepabril 2020. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día 25 de enero del año 2020, la sala de juntas de la dirección de Produría de Tepuclán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamorros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco en sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LFL-008-2020 correspondiente a la contratación de juegos mecánicos para el núcleo de feria Tepatilán 2020. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Decisiones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Decisiones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Presidencia de Ingenieros Civiles Jalisco, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el licenciado en Contradio Pública, Expedidión Rodríguez Velázquez, en representación del órgano interno de control, el licenciado Tanacio Ramírez Tor, jefe de Egreso, el ciudadano Fernando Placín Segui, director de Provincia Municipal, así como invitado del ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades como área requerente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placín Segui para dar la lectura a las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que, de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria y CISO-F, únicamente se responderán las preguntas que se revieron físicamente en formato anexodo establecida en las presentes convocatorias o en las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área de línea será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo también se le concederá el uso de la voz al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades, quien responderá a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Carnaval de la primera S.A. de C.B., se enviaron tres preguntas que fueron las únicas que se enviaron. En referencia al presupuesto, es nuestro deseo conocer la cantidad del presupuesto a pagar por la presentación del servicio. Si se hará el pago en una sola exhibición o en varias, y en qué fecha tentativa será el pago. La respuesta fue, el monstruo de 1.600.000 pesos con IVA incluido, el pago se puede hacer con un anticipo del 50% debidamente entregado, fianza por la misma cantidad del anticipo y el resto al terminar la feria. Solitamos 30 juegos mecánicos para niños y adultos con 6 horas de servicios diarias, además del día del niño con una martiné de 5 horas de 11 a 2 de la tarde. La pregunta número 2. En cuanto al espacio, es nuestro deseo saber la superficie que se prestará para la colocación de los juegos mecánicos, puestos de fe, espectáculos y juegos de destreza y comercio. La respuesta fue, la S.A. tiene una capacidad de 9.500 metros cuadrados para la instalación de juegos mecánicos. Se entrega para juegos del gremio 30 espacios de 5 por 5 metros. Queda prohibido los juegos de canicas con apuestas o cualquier otro tipo que tengan premios en efectivo. La pregunta número 3. Existe la posibilidad en la que algunos juegos espectaculares puedan tener un costo remunerado para la empresa. La respuesta es, en caso de quedar la empresa y cubriendo con los 30 juegos mecánicos, si quedara espacio disponible, se autorizaría los juegos espectaculares o extremos con costo extra para la empresa como marca la ley de ingresos. Siendo las 11 horas con 45 minutos del día 25 de febrero de 2020, se dio por terminar la Junta de Aclaración cumpliendo con lo estipulado en la Cala de Interesación de la Legislación Pública Local ADQ-LPL-006-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 3 de marzo en el año y en curso en punto de las 9.45 horas en la instalación de la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros, 814 Local 7, Colonia Centro, Interplan de Moreno Oceánico. ¿Se pone en consideración el acta? Muy bien. Gracias. 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 Van a pasar para firmarle. Jose Salvador. Claro. También creo que si tienen dudas preguntannles a Marta por todas las hojas de cartas que se tienen que entregar. Sí. Que otros años no eran tanto, sobre todos los anexos. Sí. Si tienen alguna duda, yo creo que Marta se las puede entregar. Sí. La he cambiado. Sí. Miguel Antonio Coronel no hagan confianza así de mí gracias muchas gracias ¿quieren pasar?